Hola chicas, bienvenidas a otro tutorial de uñas aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo unas uñas muy de temporada o a lo mejor pues para mí son de temporada verdad con estos colores Vamos a estar utilizando este color que es como un verde agua o un azul agua Este es de la marca de Fantasy Neos pero como ustedes ya saben y les estuve diciendo en el video de ayer Que les voy a estar mostrando los productos que estuve utilizando casi al finalizar del video para que estén al pendientes y sepan lo que fue utilizando Y bueno como pueden ver estamos haciendo una uña larga, bueno si esta larga esta casi del tamaño del tip solamente le corte una tercera parte de lo que es del tip Y aquí estamos aplicando en el área de punta un verde bandera o un verde militar no se como le conozcan ustedes como le digan De área de punta hacia media uña solamente para hacer como un degradado o un degradado entre los dos colores Después de esto vuelvo a aplicar otra perla del color agua en el área de cutícula Eso lo hago para difuminar el color verde de punta que puse de punta hacia media uña Entonces ustedes aquí pueden apreciar como se hace el degradado de colores, se difumina entre sí y queda muy bonito Aquí una vez que hayamos terminado la primera uña mis chicas vamos a empezar a hacer la técnica de reversa Esta técnica de reversa es dependiendo el largo de la uña, como en esta ocasión la uña si es demasiado larguita La estamos aplicando casi a medio tip, un poquito como a un cuarto del tip Eso es porque ese es un tipo de referencia de donde vamos a estar haciendo lo que es la almendra o la técnica de reversa Es porque si hacemos una uña larga como en este caso estamos haciendo la uña pues que será un número 5 Y si nosotros ponemos la almendra muy chiquita y la punta de color muy grande Entonces la uña se vería distorsionada o se vería dispareja al momento de lucirlas Porque la almendra debe ser de largo o más o menos debería ser a proporción de largo de la uña Entonces por eso la estuve haciendo así de larguita la almendra Y ya después de eso empiezo a poner el color en punta que va a ser el verde bandera o militar Como les digo, como ustedes lo conozcan, lo vamos a estar aplicando aquí en todo lo que es el área de punta Donde está como el tipo francés pero en verde Lo vamos a estar aplicando muy bien, como pudieron ver subí el color hacia la ancla de tensión muy bien Tapando todos los huequitos para que no me quede ninguno sin cubrir Aquí en esta ocasión como pueden ver ahí me faltó subir un poquito más la ancla de tensión Entonces ahorita más adelante la subo a nivel hacia la otra Para que me quede conforme a la otra ancla de tensión y se vea un diseño pues simétrico y bonito Después ya en esta otra uña vamos a estar aplicando lo que es el color verde Vamos a estar aplicándolo muy bien Aquí vamos a estar haciendo lo que es el efecto hombre o el efecto baby boomer Pero en esta ocasión vamos a poner el color verde en punta Como pueden ver lo voy aplanando de lado a lado y después lo difumino muy bien hacia punta Aquí en el área donde empezó la perla la difumine como pudieron ver un poquito Solamente para el momento de poner el acrílico cover que vamos a estar utilizando Pues que no se me note mucho la división Ahorita aquí más adelante les voy a enseñar un truquito chicas que mucha gente no se los muestra O sea como que lo aplican pero fuera de cámara Entonces aquí yo se los voy a mostrar para que el baby boomer les quede bonito en cualquier tono que ustedes lo quieran aplicar Miren aquí estamos poniendo el cover natural Este video del cover natural se los estaré subiendo en el próximo video Para que ustedes vean como es que yo lo hice Aquí como pueden ver pues se manchó un poquito el tono verde Pero no importa porque más adelantito vamos a ver el secreto que muchos hacemos Para difuminar muy bien los colores y que nos quede un baby boomer muy bonito Pero en esta ocasión pues verde ¿verdad? Entonces aquí como pueden ver estamos aplicando lo que es el color Aquí ustedes pueden ver que yo apliqué otra perla y la difuminé hacia punta Y después aplicamos otra chicas es aplicar otra perlita y la volvemos a difuminar muy bien Así es como le hacen muchas para difuminar las aplican de dos a tres perlas Para que el color se vea uniforme y se vea lo más bonito posible Después vean este es el truco Volvemos a aplicar una perla del color verde en área de punta Y la difuminamos hacia el color cover que hayan puesto Y vean ahora si ahí quedó desaparecido las líneas Ese es el secretito que muchas personas hacemos y que muchas veces no lo mostramos en cámara Pero pues si le hacen así les va a quedar un baby boomer muy bonito Para aquellas personas que batallan en hacerlo Eso es todo lo que deben de hacer chicas y así les va a quedar muy bien Si no lo alcanzaron a ver a detalle pueden devolver el video para que ustedes lo vuelvan a checar Y bueno aquí ya estamos aplicando lo que es el acrílico cristalino para darle encapsulado a este diseño Vamos a empezar a aplicar Bueno aplicamos una perla en el área de peralte Aquí apliqué una perlita más arriba de sonrisa Y aquí vamos a empezar a limar Vamos a limar laterales, faldones Y vamos a darle una limada envolvente a la superficie Para terminar lo que es la limada de esta uña Así dándole estructura a los laterales como pueden ver aquí Cuando ya ven que les dije en el video pasado que una uña cuadrada el limado es en recto Pues aquí está la comprobación Estas son unas uñas cuadradas Y como pudieron ver yo le di limado en recto Aquí lo que estoy haciendo ya pues es limar la superficie Vean como quedó el peralte, la punta Así es como debe de quedar chicas Vean aquí les pongo la lima hacia área de punta Y baja hacia área de cutícula muy pegadito Para que nos quede una uña muy presentable, muy bonita Y ya después aquí le estamos dando un poquito de limado Para quitar rayaduras de la lima 100-100 Que como saben es un grano muy agresivo Y te deja la uña muy rayada Después aquí vamos a empezar a dar Bueno dimos pulido Ya me estaba ganando el video Y aquí a continuación donde hicimos el degradado de colores Vamos a estar haciendo una rosa Pero esta rosa va a ser grande Va a ser casi a media uña Vamos a estar aplicando la perla Como pueden ver aquí la estamos abriendo Dejen ustedes, ustedes deben de dejar que cada perla agarre consistencia Ustedes ven aquí que yo luego, luego Lo que es la abro y la plano Pero es porque yo corto un poquito el video chicas Para no hacerlo muy largo Y no estarlas aburriendo mucho Con la, con, pues si Con el, la, la, el tiempo de espera Que le doy yo a la perlita Para que se pueda autonivelar Ya una vez aquí Vamos a estar poniendo esta otra perlita La estamos abriendo Como pueden ver aquí no la dejé Que se autonivelara muy bien Y pueden, y ustedes pudieron checar Que se quiso hacer como aguadita Solamente hay que retirarle lo que es La humedad al pincel Casi dejarlo por completamente seco Para poder aplanar Y que Y que el acrílico No se nos pegue en el pincel chicas Vean aquí otra vez Vamos a aplanarlo Lo abrimos primero Y después lo aplanamos a 45 Recuerden que los pétalos No van tan juntos O sea, como que Aplanados unos sobre otros Como entre sí Para que no parezcan tortillitas Chicas Para darles una Tratar de darle la formita deseada Y aquí ya con este último puntito Que pusimos aquí Una perlita muy pequeña Vamos a formar el caracol Que va en el centro de la rosa Esta rosa está media rara Yo sé que sí está media rara Pero la verdad Se ve muy bonita Aquí como pueden ver Solamente le agregué Dos pétalos más abajo Y aquí ya vamos a empezar A decorar las uñas Recuerden que si no están suscritos A este canal Los invito a que se suscriban Que revisen el contenido De este canal Yo sé que no se van a arrepentir Y se suscriban Y le den un super like A los videos A este video A los próximos Que estaré subiendo Si les gusta Que me lo compartan Con sus familiares Con sus amigos En sus redes sociales Síganme por Instagram En la descripción De este video Estará lo que es El link a mi Instagram Para que ustedes Pasen a seguirme Si gustan Y este Déjenme en sus comentarios Que les pareció Este video Este video lo hice Porque una de mis suscriptoras Me hizo una petición En este tono Y yo por eso Les traje a compartir Estas uñas Ya que poco a poco Les estoy subiendo Las peticiones Esperando que les guste Y pues bueno chicas Aquí solamente Seguimos pegando La cristalería O Swarovskis Como ustedes les gusten decir En diferentes partes Diferentes posiciones Solamente para darle Un detalle extra A lo que es este diseño Y que luzcan las uñas Un poquito más bellas Este Recuerden que los precios A mi me preguntan Que si cuanto cobraría Por un set Que yo voy haciendo En los videos Los precios dependiendo De la zona chicas Entonces Y de las ciudades Donde vivas Entonces ahí está el dato Y esperando que les guste Este video Ya mero les voy a enseñar El resultado A continuación Solamente estamos aplicando Lo que es el gel De Elegance Que más adelante Se los voy a estar mostrando Para que ustedes vean Como es este gel Este gel Lo venden en una tienda Local Por donde vivo yo Es por eso que yo lo obtengo No está en línea En línea Perdón Ni hacen envíos Bueno ese es el primer Este acrílico que utilicé Que como pueden ver Es un blue green Número 57 De Fantasy Neos Que estuvimos haciendo El degradé Y este es el número 06 Verde bandera O verde militar Le pueden decir Que estuvimos aplicando En cover Apliqué el mío No se los mostré Pero apliqué el mío Y de gel Utilicé lo que es Este finish gel De Neos Elegance Este es el pincel Que utilicé Que es el número 8 Por lo regular Yo uso el número 8 Uso este pincel Y ese es el resultado Final de las uñas Esperando que les haya gustado Vean el brillo brutal Que deja este gel La verdad me gusta bastante Y espero que a ustedes Les haya gustado mucho Este diseño Me regalen un super like Se suscriban Y le den un click A la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que yo subo Un video Síganme por Instagram Chicas se los recomiendo Y se los pido Y pues recuerden Vivir para soñar Y crean Para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Valdez 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 Chayito Valdez